Seguimos con más del contenido de este espacio en noticias. Señores, hay actividades que son sumamente interesantes. Cuando se trabaja en el desarrollo de las comunidades, pues se benefician muchas personas. Y ayer se inauguró en Santo Domingo una interesante obra. La inauguró el Ayuntamiento del Distrito Nacional en compañía del Banco Popular que está aportando para este tipo de proyectos. Y qué bueno, qué bueno que el Banco Popular está pues haciendo que se le cambie la imagen rotunda a algunas zonas de esparcimiento del Gran Santo Domingo. Con una inversión de 25 millones de pesos, el Banco Popular y la Alcaldía del Distrito Nacional en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, entregaron el reconstruido parque Velascaza en el sector Miramar de la autopista 30 de mayo, proyecto que beneficiará a más de 20 mil residentes en ese entorno. Con este suman 155 los parques remozados entregados por la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía durante estos tres años de gestión y que trabaja en otros para entregarlos próximamente. Durante la inauguración el presidente del Banco Popular el Banco Popular Dominicano el banco que es el banco catedrático de este país el que traza la pauta de cómo se debe manejar la banca en un país y cómo se debe actuar con responsabilidad desde la banca y el presidente ejecutivo del Popular Christopher Paniagua subrayó la importancia de promover alianzas públicas privadas en favor de comunidades que bueno que bueno este tipo de alianza vamos a ver qué más dijo el presidente del Banco Popular en este acto de inauguración excelentísimo Luis Abinadel presidente constitucional de la República Dominicana apreciada la arquera albaje primera dama con quien también colaboramos de una manera importante con iniciativas en favor de nuestros niños apreciada amiga Carolina Mejía alcaldesa del Distrito Nacional señores funcionarios del gobierno ejecutivos del Banco Popular líderes comunitarios señores diputados y senadores Marileide Paulino orgullo nacional ejemplo para nuestra juventud todavía tenemos una carrera pendiente pero tengo que entrenar todavía Marileide la alcaldesa si vino preparada con los tenis amigos de la prensa señoras y señores muy buenos días para el Banco Popular Dominicano es un gran placer continuar ampliando su apoyo al programa de rescate de espacios públicos urbanos que viene llevando a cabo nuestra querida alcaldesa Carolina Mejía quien siempre ha mostrado su compromiso con el bienestar de nuestras comunidades y de nuestra gente Carolina ha trabajado arduamente para hacer de nuestra capital una ciudad más inclusiva habitable y moderna yo la he visto en acción muchísimo y créanme trabaja con mucha pasión y de una manera muy eficiente ha sido una aliada importantísima también para generar sinergias entre las instituciones públicas y las empresas privadas valoramos muchísimo hoy la presencia del presidente Abinadel quien ha trabajado con rigor y sin descanso para fomentar el desarrollo y la sostenibilidad del país quiero aprovechar para comentarle al presidente que agradecemos mucho su actitud dialogante con todos los sectores para enfrentar y superar los retos actuales estimamos su convicción de que las alianzas público-privadas son de vital importancia para el bienestar de nuestra gente ese trabajo mancomunado que ha fomentado el presidente hace una gran diferencia y agradecemos apreciamos su esfuerzo para mantener la estabilidad macroeconómica el liderazgo internacional y la paz social del país en el día de hoy presentamos el remozamiento del parque de las casas para la convivencia recreación y salud de los habitantes de esta comunidad especialmente los niños da gusto mucha alegría ver los niños ya disfrutando las instalaciones en un ambiente seguro y sano quiero reiterarles a nuestros clientes de esta zona que agradecemos mucho su apoyo su lealtad la confianza que siempre han depositado en nuestra organización tiene un valor incalculable para el banco popular y para todo su personal nuestro propósito corporativo es fomentar el crecimiento de las personas las familias las empresas las comunidades y el país en un entorno sostenible continuaremos fomentando estilos de vida y de producción que nos permitan vivir en armonía con el medio ambiente de eso se tratan los principios de bancas responsables de las Naciones Unidas una alianza con el sistema financiero mundial de la cual somos la única organización financiera en el país y en el Caribe en ser signatarias una gran responsabilidad pero también un gran orgullo para nosotros quiero felicitar nuevamente a nuestra querida alcaldesa por su solidario sentido de servicio por su proactividad para implementar soluciones tangibles y por su gran capacidad de trabajo y agradecerle que nos haya permitido ser parte de esta iniciativa acciones como esta nos permiten seguir profundizando nuestro rol de agente catalizador del desarrollo económico social institucional y medioambiental de la república dominicana carolina presidente doña raquel cuenten con el banco popular para seguir mejorando las vidas de los dominicanos muchas gracias gracias muchas gracias al señor motiva las palabras del presidente del banco popular dominicano christopher paniagua quien resalta la importancia de que las empresas cumplan con ese rol con el rol de devolver en bienes y servicios algunos de esos beneficios que obtienen la alcaldesa carolina mejilla quien estaba muy contenta cualquiera con este tipo de obra pues crece crece la popularidad de ella como alcaldesa y ella estuvo muy contenta durante todo el desarrollo de ese acto era una alcaldesa con mucho temple y sobre todo muy espontánea bueno hija de su padre de bolito mejía ella le agradeció le agradeció al banco popular por ese apoyo a esa iniciativa vamos a ver que dijo carolina mejilla démosle un fuerte aplauso de pie de nuevo a nuestra querida gente del grupo popular especialmente al banco popular dominicano en la persona de cristofer paniagua don jose mármol mariel vera don jose hernández y a todo el equipo increíble de gente maravillosa que trabaja en esta institución yo quería compartir lo que ha sido parte de este camino fructífero que hemos tenido presidente desde hace tres años ahí atrás le decía el señor paniagua ahorita que nosotros quizás porque tenemos un origen campesino mis abuelas hacían mucho énfasis en que debíamos ser agradecidos y esta mañana es una mañana de agradecimiento agradecimiento a cada uno de ustedes por estar aquí agradecimiento a usted señor presidente y en usted a cada uno de los bueno ahí está muy agradecida carolina mejilla y agradecida sobre todo del apoyo que le está dando a ese programa de arremozamiento de parques el banco popular dominicano ojalá que otras grandes empresas se motiven y también comiencen a hacer lo mismo y así se puedan arremozar todos los parques de la república dominicana y tener una república mucho más mucho más hermosa que bueno que bueno que podemos contar con este tipo de empresas como es el banco popular que mantiene esa tradición de buen servicio y de buena relación con su comunidad gracias muchas gracias por su sintonía si dios lo permite mañana estamos de regreso en este espacio en noticias no se pierda a continuación el programa en la biblia chau